Música Realiza un importante evento de vacunación a la población de personas sin hogar Con nosotros el alcalde Luis Manuel Irizarry Pavón Quien también es médico internista Buen día doctor Buenos días Sandra, buenos días a la gente que nos sintoniza Para mí es un honor estar aquí con gente buena Desamparados muchas veces que no tienen hogar Y se le está dando la oportunidad para que reciban la vacuna en contra del COVID-19 Antes de hablar sobre este evento tan importante Quisiéramos conocer tu reacción al anuncio Varios anuncios que realizará el gobernador Pedro Pierluisi Relacionados al renglón de la salud específicamente Los adelantos a la nueva orden ejecutiva Donde aumenta el horario del toque de queda de 10 de la noche a 5 de la madrugada ¿Cuál es su reacción al respecto? Mira, yo creo que era de esperarse Ya que ha habido en las últimas semanas un repunte en varias áreas de Puerto Rico Y que nosotros no podemos bajar la guardia Aunque hemos aumentado, particularmente aquí en Ponce Tenemos un 23% de gente que se ha vacunado Alrededor de 30.000 personas Pero no podemos bajar la guardia Porque como quiera, estas personas se pueden contaminar Y aunque los efectos son menos letales en las personas que están vacunadas Pero pueden transmitir el virus a aquellos que no están vacunados ¿Estás satisfecho con ese anuncio? Pues mira, sí, estoy satisfecho Igualmente, muy contento de que se les dé la oportunidad a las personas mayores de 16 años A todos para que se puedan ir insertando en el proceso de vacunación Porque así avanzamos y tenemos la población de grupo Lo que llaman la población de rebaño Que puede ayudar a que las personas, el porciento menor que no se vacune Estén protegidos La vacuna, ahora mismo las diferentes vacunas que se están administrando en Puerto Rico Tanto la de Pfizer, la de Moderna, la de Johnson & Johnson Tienen unas especificaciones ¿Qué personas todavía, según los estudios y según su experiencia también como médico No se deben vacunar? Pues mira, aquellas personas que tengan particularmente reacciones alérgicas Que no saben si la vacuna va a reaccionar de una manera adversa o no Pues deben tener la precaución Usualmente, las personas que están contraindicados En realidad, a casi todas las personas se les puede vacunar Todavía no se ha probado en niños Pero entiendo que en su momento Pues es una de las consideraciones Porque está aumentando Particularmente la cepa británica Los Estados Unidos, el ayudante de salud del presidente Biden Expresó la semana pasada Que estaba preocupado porque Los niños y jóvenes menores de 16 años Estaban aumentando el contagio Particularmente de esta cepa Por lo tanto, tenemos que tener la precaución Alcalde, en ese sentido Usted hizo un llamamiento esta semana Ante el aumento también en contagios En la población pediátrica Exacto Esa es la preocupación mía De que usualmente los niños no tienen El control que tenemos los adultos Y tenemos que estar bien pendientes Que tomen todas las precauciones Porque pueden ser Muchas veces asintomáticos Pero pueden transmitir a aquellas personas Que sean más vulnerables Por lo tanto, tenemos que hacerle conciencia A nuestros niños A nuestros jóvenes Los jóvenes a veces piensan Que no les va a pasar nada Y sin embargo, pues Esto es individual No sabemos la reacción que va a tener El COVID-19 en un joven O en una persona Así que tenemos que estar bien alerta Bien precavidos De que tomen todas las medidas Hoy Puerto Rico amanece Con 345 hospitalizaciones Relacionadas al coronavirus Un puñado de estos hospitalizados Son menores ¿A qué se debe? Tal vez, en su análisis también como médico A que haya tal vez Ese aumento en la sintomatología Presentada en los niños Pues mira Vuelvo y te repito Se han desarrollado varias cepas Particularmente la cepa inglesa Que es la más contagiosa Y la que hasta ahora se ha demostrado Que es la que más efectos puede ocasionar Por lo tanto Esta es la precaución que debemos tener En los niños y en los jóvenes Y particularmente Aquellas personas que ya han sido vacunadas Pues tienen cierta protección Pero no podemos bajar la guardia De hecho, se lo estaba comunicando hoy aquí A los participantes Que aunque se vacunen Sigan las medidas Porque todavía hay posibilidad Que se puedan contagiar ¿Cómo está Ponce en cuanto al COVID? Pues mira En las próximas semanas Vamos a estar evaluando Porque hubo un brote reciente De personas Que van a estar aumentando La cantidad de contagios en Ponce Hasta ahora los números Se han mantenido Pero estamos observando Que no vaya a haber el repunte Y en las próximas semanas En esta próxima semana Te podemos dar los datos De si verdaderamente Va a haber un repunte Y tomar todas las precauciones Hoy el sistema de redastreo Versión a unos 38 municipios Donde se estableció ya Una transmisión comunitaria Unas transmisiones Altas en algunos Moderadas en otros Ponce todavía No sobrepasa En qué porcentaje De positividad Se encuentra la ciudad Señora Estamos alrededor de Entre 7 y 8 Pero la preocupación Que tenemos Es que han bajado las pruebas La gente no se está haciendo Las pruebas Y al tener menos gente Que se haga las pruebas Resultados pueden indicar Falso aumento Del porciento de infectividad Sin embargo Las próximas semanas Tuvimos un brote En uno de los hoteles Recientemente Ese número puede aumentar Porque hay alrededor De 19 casos Que salieron positivos De una actividad Que se estaba dando En un hotel ¿Qué pasó ahí? Uno pasa por el lugar Y mayormente Siempre se ve lleno Que es positivo Para la economía Pero estamos en pandemia Muchas veces Nos descuidamos Y no estoy diciendo Aquí responsabilidad A nadie en particular Pero la responsabilidad De tú no adquirir el contagio Prácticamente se hace individual O sea Tú tienes que protegerte Tienes que cuidarte Y evitar La conglomeración De gente Particularmente Cuando estás En actividades De restaurante Que te quitan la mascarilla Vas a estar hablando Vas a estar compartiendo Y yo lo que trato Es de que Si lo haces en familia En el núcleo familiar No hay ningún problema Pero cuando tienes personas Que no viven contigo Puede haber una posibilidad De que puedas contagiarte ¿Qué cambios Usted le haría A esa orden ejecutiva? ¿Qué le agregaría? ¿Qué le quitaría? Mira Los cambios Van a resultar A base De los porcientos Que vayamos obteniendo En esta semana Nosotros estamos evaluando En el municipio de Ponce Ciertas actividades Que ya estaban Planeadas Para las próximas semanas Las vamos a evaluar Y si entendemos Que tenemos que hacer un alto Lo vamos a anunciar Con tiempo Para que Proteger a nuestra gente ¿Usted no cree Que al momento Se pueda vislumbrar Tal vez Otro cierre Para verano Si los números Siguen así Si los números Con todo Y la vacunación Que tenemos Siguen los números Aumentando Se pudiera considerar Por eso es que Esto hay que cogerlo Día a día Semana a semana Con los números Que tenemos ¿Hay algún tipo De estudio científico En cuanto a la administración De la vacuna Haber SARS-CoV-2 En personas Que sean Adictos a sustancias Controladas? No Específicamente No tenemos conocimiento Pero no debe haber Ningún problema Que estas personas Se puedan vacunar Porque todo va Va a depender De la inmunidad Personal De cada uno De ellos Y sabemos Que aunque están Usando sustancias Que son tóxicas Al cuerpo No afecta Directamente La inmunidad Y tú los ves A ellos Inclusive Los ves en las calles Los ves haciendo Cierta actividad física Que por lo menos Le da esa interesa ¿Verdad? Pero yo entiendo Que se deben vacunar Y eso es lo que estamos Haciendo en el día de hoy Las personas Que no tienen hogar Y algunos de ellos Pues pueden estar Haciendo uso De sustancia Pues le estamos dando Esa oportunidad Para que fortalezcan Su inmunidad De hecho Ponce como cabeza De distrito Es un nicho Para las personas Sin hogar Además de las denuncias Que siempre se han hecho Que el departamento De corrección Al liberar A algunos de ellos Que ya cumplieron Pues básicamente Literalmente Decían que los dejaban En el puente De la comunidad Betance Que es aquí A la entrada Del casco urbano En ese sentido Nosotros estamos trabajando Varios proyectos Sandra Y lo que queremos Es que estas personas En un momento dado De una manera acelerada Puedan rehabilitarse Puedan estar Ya sea en un hogar Y ya puedan estar libres De sustancias Tóxicas Que le hacen daño A ellos Y a las personas Que les rodean O sea que Estamos trabajando Varios proyectos Para que eso Se pueda acelerar Y estas personas Puedan salir De esa dependencia Y puedan Hacer un hogar Hacer una familia Y aportar a la comunidad Porque muchos de ellos Tienen habilidades Tienen talento Tienen preparación Pero tienen una circunstancia Que no los deja salir de ellos ¿Cómo están los contagios De COVID En las personas Sin hogar en Ponce? Pues mira Esa evaluación No la tengo Al día Pero la vamos a buscar Porque muchas veces Ellos no Son variables Y no están En un solo centro Pero Esa es una buena información Que la vamos a solicitar Con la escuela de medicina Con nuestra epidemióloga Para entonces Hacer ese jastreo Y hoy es un buen día Porque estamos localizando A muchos de ellos Que se están vacunando ¿Cuándo se tiene Su centro de vacunación Municipal? ¿Está activo? Está activo Actualmente Tenemos un departamento De salud activo Todavía no tenemos La vacuna Contra el COVID Pero las otras vacunas Pues sí las estamos proveyendo ¿Qué otros servicios Van a recibir aquí Las personas que acudan? Entiendo que Van a vacunar Hasta un centenar Sí Y aparte de eso Le quiero dar las gracias Al centro de Ararat Que está colaborando Con el municipio Y otras agencias Van a recibir orientación Hay gente de AMSCA Y de otras agencias Que le puede dar Unas oportunidades Unas alternativas A que estas personas Puedan salir De la situación Que tienen actualmente Gracias alcalde Gracias a ti Sandra Y saludos Y Dios me los bendiga Gracias Y bienvenido aquí A MSP En la mañana Edición De área De vista de medicina Y salud pública De hecho Continuando Con estas informaciones El gobernador De Puerto Rico Pedro Pierlui Si tal como adelantara ayer En su mensaje De estado Emitió una nueva orden ejecutiva Para atender la pandemia Por el COVID-19 Esta entrará en vigor Mañana viernes 9 de abril Y no como se esperaba Que culminaba La actual Culminaba el 11 El domingo 11 de abril Si no Pues se adelantó Ante el aumento de casos Entre lo que contiene Esta nueva orden ejecutiva Porque el COVID-19 En Puerto Rico Se extiende El toque de queda De ahora será De 10 de la noche A 5 de la madrugada Se prohíben Las actividades multitudinarias Sin mediar dispensa Y se ordena El cierre de negocios A partir de las 9 de la noche Los estudios Según presenta El gobernador En este análisis Demuestran Que el 58% De los contagios Se contraen En actividades familiares Por lo que hacen Un llamado A la ciudadanía A continuar Llevando a cabo De forma estricta Estas medidas Cautelares Impuestas En la orden ejecutiva La vigencia Será Desde mañana Viernes 9 de abril Hasta el 9 de mayo Como les presentamos Amplía el toque de queda Además Establece el cierre De los establecimientos comerciales Y los restaurantes A las 9 de la noche La ocupación De los comercios Y restaurantes Continuará En un 50% O sea que No hubo cambio aquí De capacidad Siempre y cuando Garanticen Los pies Seis pies De distanciamiento Entre las mesas El primer ejecutivo Agrega Que esto le ayudará A agilizar La vacunación En el pueblo Mientras Se toman También Otras decisiones Del gobierno Según Esta orden ejecutiva Las escuelas Se regirán Como hasta ahora Según el análisis De transmisión Comunitaria Que publica El departamento De salud La escuela Que esté en un municipio Con transmisión alta No podrá abrir Hasta que cambie Ese nivel de transmisión Así mismo El departamento De salud Y el departamento De seguridad pública Y todos sus componentes Realizarán gestiones También necesarias Para aumentar Los recursos A los fines De cumplir Con lo dispuesto En esa orden ejecutiva Que pasará Con los servicios De transportación Marítima Para las islas De Vieques y Culebra Continuarán operando Para residentes Y personas Que vayan a realizar Gestiones de trabajo En estas islas Y las municipios Asimismo Continuará vigente La apertura De los servicios De transporte marítimo Para turistas Hacia ambas Islas municipios Salvo Que sus respectivos Alcaldes Establezcan Una petición Distinta A la orden ejecutiva También enumera Las personas Y servicios Excluidos Del toque de queda Entre estos Las gasolineras Su cadena De distribución Pero no podrán Vender bebidas Alcohólicas Luego entonces De las nueve De la noche Ampliando también La información Que presenta El sistema De rastreo Aumenta A 38 Los municipios Donde se Observó Un nivel De transmisión Comunitaria Entre estos Que fluctúan Entre una cifra Alta Que representa Más del doble De los pueblos Que estaban En esta categoría La semana pasada Este informe Semanal De análisis De transmisión Comunitaria De COVID Para la toma De decisiones En las comunidades Escolares De Puerto Rico Se fue realizado Entre el 25 Al 31 De marzo Y establece Que a partir De este lunes Las escuelas Públicas Y privadas De las poblaciones En Diego Deben cerrar Sus puertas Ofrecer clases Exclusivamente En la modalidad Virtual ¿Cuáles son Algunos de estos Municipios Con transmisión Comunitaria Alta? Aguada Aguadilla Cabo Rojo Camuy Canóvanas Carolina Cataño Calley Ciales Coamo Comerío Corozal Dorado Guayanilla Atillo Hayuya Juncos Luquillo Moca Sabana Grande San Juan Toda Alta Toda Baja Y Vega Alta Entre otros Así que Es una situación Bien seria La tasa De casos activos Así como De hospitalizaciones Y la tasa De positividad Han aumentado Vertiginosamente Los pasados días Y se prevé Que la situación Se agrave Pues con los Juntes Propiciados En la semana Santa De hecho El secretario Del Departamento De Salud De Puerto Rico El doctor Carlos Mellado También Se mantiene Atento A esta situación Porque Según Indicó Puede haber Un doble Repunte Ya En las próximas Semanas Lo que agravaría Esta situación Hay 12 municipios También Con un nivel De transmisión Sustancial Que implica Entonces Que estas escuelas En estos pueblos Deben adoptar Mecanismos Que garanticen Pruebas De discernimiento De COVID-19 De hecho Ayer El alcalde De Coamo Juan Carlos García Padilla Pidió urgentemente Al gobierno Que le provea Más vacunas En este municipio Ya que solamente Y como escucharon Y demuestra también El sistema De rastreo De Puerto Rico El sistema De rastreo municipal En Coamo Está con un nivel De transmisión De COVID-19 Alto Y pues por eso Pidió Que el gobierno Le provee Más vacunas Ya que allí Solo el 10% De la población Coameña Ha sido inoculada Tenemos a la vicealcaldesa De Ponce Marlis Cifres Buenos días Buenos días Sandra Buenos días A todos los que nos están Sintonizando a través De las redes ¿Cómo se convoca A la población De personas sin hogar Para realizar Este evento De vacunación? Pues mira Como una secuencia De nuestra primera actividad Que tuvimos el mes pasado Cambiando vidas Pues ya nosotros Hicimos Ese día ¿Verdad? Un listado De personas Donde identificar Los lugares Donde ellos están Con las diferentes agencias Que se les brindaron Servicio en esa actividad Y esto es parte De lo que nosotros Intentamos Cambiar vidas En aquel momento Ofrecimos servicios Pudimos llevar Algunos A centros De tratamiento Y rehabilitación Pudimos darle A otros El servicio De metadona A través de AMSCA O sea que La actividad Pasada Marcó vidas Y cambió vidas Y esto es parte De la continuidad Estamos en un momento Dado Donde Hay una pandemia Estas personas Son personas Sin hogar Que sabemos Que deambulan Por nuestras calles Que muchos están En algunos Albergues de emergencia Pero otros Están pernoctando En diferentes lugares De la ciudad Así que es importante Llegar a ellos Y también Atenderlos Y darle La oportunidad De que tengan El mismo beneficio Que la otra población De tener una vacuna Que los proteja Eso estamos haciendo En el día de hoy En conjunto Con el centro Con el centro Arrarat Que muy bien Ha puesto a disposición Sus servicios De vacunación Directamente Para esta población Ponce Tiene Una Tasa Verdad De personas Sin hogar Bastante No todos Son residentes Como tal De aquí De la ciudad Señorial Sino pues Que vienen aquí También A buscar servicios Lo que también Provoca Muchas veces El malestar De cierta ciudadanía Parte de la ciudadanía Que no comprende La complejidad De esta situación Es una situación Saludrista Que permea también La no atención A problemas También De salud mental No todos Las personas Que deambulan En la ciudad Señorial Son adictos A drogas No todos Son alcohólicos ¿Cómo El municipio De Ponce Va a trabajar Desde el aspecto Humano Con una población Vulnerable? Pues mira Lo comunicamos Desde que empezamos A trabajar Con la población Como parte De la política Pública De salvar vidas Cambiar vidas Eso es una visión Del alcalde Y de esta servidora Sabíamos Que es un reto Porque Conocemos Que la población No es fácil Trabajarla Pero los servicios Están Lo que hicimos Fue unir Todos los esfuerzos De las diferentes Organizaciones Y agencias estatales Que tienen Programas Dirigidos A esta población Ya hicimos Una red de apoyo Ya hicimos Una alianza Entre todas Las organizaciones A partir De las actividades Pasadas Que se dio En abril Así que En marzo Perdón La realidad Es que Ya en el aspecto Humano Ya nosotros Al hacer la alianza Ya ellos Nos identifican Y ya ellos Saben que estamos Dándole el servicio Ya saben que Estamos atendiendo A la población Tenemos personas Que han estado Limpios Y realmente Interesan Trabajarle Hemos dado La oportunidad A dos personas De trabajo La vez pasada Aquí estuvo Ángela Con nosotros Fuimos Le canalizamos Ayuda A través Del programa WIA Que es Work Experience Son fondos Federales Para experiencia De trabajo Pues se le Canalizó A esta persona Que tenía El interés Otros Están terminando Su cuarto año Cuando ellos Identifican Que hay personas Que se identifican Con ellos Ellos llegan A ti Buscan la ayuda Y se dejan Ayudar Y eso Fue lo que Intentamos Con la actividad Pasada Y entiendo Que esto Es parte Del éxito Porque logramos Volver a convocarlos Logramos Que volvieran A creer En nosotros A venir A recibir Los servicios Y esto Es por etapa Ya identificamos Las ayudas La red De apoyo Hoy los estamos Vacunando Ya hemos llevado Algunos A recibir Servicios Más fuertes Se les está Tratando De conseguir Vivienda A otros A través De los vouchers Que tenemos De sección 8 Que son dirigidos A personas Sin hogar En fin Es un equipazo Que está trabajando Y ellos No están solos Que es lo importante Porque si Como bien dijiste Mucha gente Se molesta Mucha gente No los entiende Pero no mucha gente Los monta en su carro Y los lleva A recibir servicios Pero a eso Nosotros estamos Y eso tiene que ser Voluntario Correcto Es un acto Voluntario De la persona De querer buscar servicios Nosotros tenemos Psicólogos Que si Con las diferentes Agencias Les están trabajando Así que Vamos poco a poco Yo creo que Tampoco Tiempo Hemos logrado Bastante Con la población Y es que Sientan la solidaridad De un gobierno Municipal Que está dispuesto A trabajar en equipo Con las organizaciones Y con las agencias Del gobierno Gracias Gracias a ti Sandra Gracias a todos Bueno Ayer Que el CDC Recomendó No viajar A Puerto Rico Pues que se encuentra Precisamente Con un nivel De transmisión De COVID-19 Alto Entre las situaciones Que presentó Presentaron los centros Para la prevención Y control De enfermedades Al igual que hizo En noviembre Pasado Una reciente revisión Sobre el riesgo De infección Del virus En diferentes Destinos A nivel Mundial Volvieron entonces A situar a Puerto Rico En la misma posición Recomendaciones De viajes Con relación Al COVID-19 Por destino Básicamente El CDC Los CDC Están utilizando Una escala De nivel De evaluación De riesgo Esta métrica Varía Desde un nivel Desconocido A un nivel Uno o bajo Nivel dos O moderado Nivel tres O alto Y nivel cuatro Muy alto Puerto Rico Se mantiene Desde noviembre Del 2020 En el nivel Máximo Nivel cuatro Que es el más alto En esta métrica El CDC Advierte Que los viajeros Deberían evitar Todo tipo de viajes Entre estos destinos Catalogados En esta clasificación Ya que el riesgo De contagio Es muy alto Dentro de las recomendaciones Del CDC También se mantiene Que todas las personas Eviten también Viajar en cruceros Ya que el riesgo También de contagio En estos espacios Es también Bastante alto Los viajeros Que decidan Aún así Con esta advertencia Viajar en cruceros Se les pide Que se hagan Una prueba De COVID-19 De tres A cinco días Después de llegar Del viaje Además Se recomienda Que se mantengan En sus hogares Siete días Después de regresar Del crucero Aún así Si arrojaron Negativo a la prueba Tenemos a Doctor Iván Meléndez De centro De centro Arara Que es una De las organizaciones Que trabaja también Con esta La población De personas Sin hogar Y la población De pacientes También con VIH Bienvenido Gracias Gracias Un placer Que estén aquí Con nosotros Haciendo este tipo De trabajo Doctor Meléndez La inoculación A personas Con el sistema Inmunológico Comprometido Como son muchos De estos pacientes Que nos puede decir Sobre esto Aunque no se desarrollaron Estudios específicos Con esta población Sabemos que si Se desarrollaron Estudios con Población deficiente Con sistema inmunológico Ya porque tuvieran Cáncer O porque tuvieran Diagnóstico de VIH Y otras condiciones La efectividad Lo que pasa Es que puede ser Un poco más baja Vamos a suponer Si hablamos De una efectividad En la población Regular Que podría ser Aproximadamente De un 85% Tal vez la de ellos Sea un 80% El sistema inmunológico De cada persona Es completamente distinto Ese es el único detalle Pero no es que No vaya a ser efectivo Al revés De una población Que la tenemos que vacunar Porque a veces Están a mucho más riesgo En ese sentido ¿Cómo va la vacunación A estos pacientes? Fíjate Va un poquito lento Desde el punto de vista De que no es una población Fácil de conseguir Una población Que está en unos puntos En específicos Una población Que necesitamos La unión De diferentes agencias Trabajando en esto No solamente una agencia Conoce en qué área Está cada una De estas poblaciones Esta población También para que venga A vacunarse La vacuna Es algo añadido A tal vez Otras ayudas Que puedan recibir Al momento Por eso Multiagencial Es bien importante Realizar este evento ¿Qué dudas presentan Estos pacientes En cuanto a esta vacuna En específico? Fíjate No hay tanta diferencia Entre ellos Y el resto Y el resto de la población Entre ser efectiva ¿Qué me va a pasar Después que me la ponga? Tal vez el único detalle Adicional Y es una de las cosas Que hablando con ellos mismos Aprendimos Muchos de ellos Tenían miedo De personas Que ya no estaban En las drogas Recaer en las drogas Por la sintomatología Que le da Como si fuera De una retirada De drogas Este efecto Que da dolor En el cuerpo Y molestia ¿Entiendes? Que tal vez Todos nos acordamos Tal vez después De esa segunda dosis 24 horas después Que nos empieza Tal vez La fiebre El malestar Pues ellos Asocian eso A una retirada De drogas Y tal vez Muchos de ellos Tenían miedo A una administración De vacunas Debido a eso ¿Cómo se interviene Con este paciente? Es educación Es un elemento De educación Explicarle Lo importante Y el beneficio Que va a tener La vacuna Simple y sencillamente Escucharlos Las preguntas Que tenga Hablar con ellos Y darle la oportunidad De que obviamente Expresen Todas las dudas Que puedan tener Es una población Vulnerable ¿Qué nos puede decir A base de su experiencia? Es extremadamente vulnerable Tal vez La vulnerabilidad mayor Es el resto Del rechazo Que recibe Del resto De las personas Que está alrededor De ellos Son personas Que han pasado Por muchos problemas Muchas situaciones Una vida dura Y difícil Y tal vez Nosotros mismos Se la hacemos a veces Un poquito más difícil Ellos lo que necesitan Es simplemente Alguien Que entienda Que ellos tienen Una necesidad inmediata Que es con lo que Tenemos que trabajar Tal vez A futuro No lo ven al momento Y son cosas Que poco a poco Hay que ir trabajando Con ellos Tal vez No estamos Acostumbrados A que le damos La información A alguien O tienes una necesidad Y sabes Que de aquí a un tiempo Te la van a cumplir No Las necesidades de ellos Hay que trabajarlas Al momento Y tal vez Es lo que hace Un poquito distinto El manejo Que tenemos Con esta población De los pacientes Que tienen En tratamiento Que sabemos Que son bastante No tan solo En vos Ustedes también Que atienden En el área metropolitana De San Juan De estos pacientes Que están en tratamiento Que se han contagiado Con el COVID La sintomatología ¿Ha sido fuerte? Ha sido fuerte Lo que pasa Es que por lo menos La población De personas sin hogar A veces es más fuerte Aguantando Que cualquiera otra ¿Verdad? Pero si ha sido fuerte Y te digo La asocian Como cuando están Rompiendo vicio El dolor en el cuerpo El malestar general Las fiebres que le dan Aquellas personas Obviamente Muy pocos de ellos Llegan al hospital Y es básicamente Por lo mismo De que no No se atreven Llegar al sitio Y la pasan Como quien dice En frío Teniendo ese COVID Otras personas Tal vez Población de VIH Positivo Que tal vez Si está un poco más educado Va al hospital Obviamente Y ha tenido Más complicaciones Que el resto De la población Y es aquellos Que no estén En tratamiento Para su condición De VIH O tienen una carga viral Detestable ¿Cómo está La estadística Aquí en Puerto Rico Referente A pacientes de HIV Pues mira Las estadísticas Han disminuido De la población de VIH Me refiero a lo que se llama La incidencia O los casos nuevos De la población VIH positivo Ha disminuido Tal vez ha disminuido También porque se están Haciendo menos pruebas Y yo creo que ahí Es que te dice Que las estadísticas Uno las ve bonitas Porque dice ¿Ha disminuido La población Que está contagiada? Sí Ha disminuido Los casos nuevos Pero es que no estamos Haciendo la misma cantidad De pruebas Que hacemos antes Hoy en día Tenemos la ventaja De que existe tratamiento Para prevenir el VIH O sea, ya tú puedes Dar un tratamiento Ya sea en forma de tableta Ya pronto llega algo Que va a ser a través De inyección También Que puede prevenir el VIH A toda esta persona Que entiende Que está a riesgo De contagiarse Ahora mismo Que es el engrón De la población Aunque nos está diciendo Que hay una baja Es el más Que está presentando contagio Sigue siendo la población Hombre sexo con hombre Típicamente de las edades Y escuchen bien De 21 años A 35 años Entonces De mis casos más jóvenes Recién infectados Fue 16 años Le estoy hablando Al principio de la pandemia Niño de 16 años Me aceptó Que tenía relaciones Con diferentes personas Sin tener ningún tipo De protección Y se contagió La actividad sexual Está activa En todo el tiempo La música La televisión Todo promueve A eso El elemento De la educación Y la prevención Tal vez En lo que no se está trabajando A veces Como la gente piensa Especialmente Estas personas De los veintitantos Ya no ven el VIH Como una condición De que alguien Tiene VIH Y se muere Lo que ven Es que Ah yo me tomo una pastilla Y con eso Se me quita No, no se quita El VIH Es una condición crónica Tiene una condición Obviamente Que es por el resto de la vida Que si se controla Y se mantiene Obviamente Lo que se llama Una carga viral No detestable Mira Perfecto La persona va a vivir Como una persona Que no tuviera El virus de VIH El gobierno cadera Había permitido Que menores De trece años En adelante Pudieran administrarse La prueba rápida Sin la necesidad De tener el consentimiento De sus padres Correcto Eso es cierto Puerto Rico Es uno de los que lo aplica No le puedo negar Que hay una confluencia Entre diferentes leyes Pero si Un menor De trece años En adelante Puede recibir Una prueba de VIH O una prueba De cualquier infección De transmisión sexual E inclusive Puede recibir El tratamiento Sin el consentimiento De los padres Lo que tenemos Una deficiencia En Puerto Rico Es que Lo que se llama La prevención de VIH Desde el punto de vista De utilizar Lo que se llama Prep El tratamiento Para una condición Es algo preventivo Nada más Y la ley Lo que permite Es que tú puedas Hacerle pruebas Y le puedas dar tratamiento La razón de esto Es que muchos De estos pacientes Obviamente tal vez Adquirían una infección De transmisión sexual Persistían con esta condición No se diagnosticaban No se trataban Y eso tiene una serie De complicaciones A largo plazo Si esas condiciones No se tratan Y por eso La ley Permitió que Sin el consentimiento De los padres Se pudiera hacer Ya que Muchos de ellos No se atreven A hablar con los padres De que están activos Sexualmente No han creado Esa confianza Para poderlo hacer Ahora mismo ¿Dónde se pueden Hacer estas pruebas Rápidas? Porque también Así es El desconocimiento Todavía hay un tabú Mira Las pruebas rápidas Para empezar Por decirte Bien fácil Todas las clínicas De inmunología De Puerto Rico Que hay ocho A nivel de toda la isla Siempre las tienen disponibles Nuestra institución Centro de Ará Es una institución Sin fines de lucro Privada La cual provee También la oportunidad En cualquiera De nuestras seis Facilidades De hacer esta prueba Rápida de VIH Los centros 330 Lo que conocíamos antes Como los famosos CDT Siempre tienen disponible Es realizar esta prueba Rápida Y lo importante Estas pruebas rápidas Que son bien confiables Una prueba Que te da negativa Realmente es negativa Una prueba Que te da positiva Hablamos que es un Preliminal positivo Con una prueba rápida Nunca damos un diagnóstico De VIH Necesitamos hacer Una prueba de sangre Completa En unas máquinas Más específicas Para poderlo confirmar Personas que son Monogamas Que sospechen también Que después Su pareja No está haciendo No está teniendo Ese mismo respeto También tienen que Realizar Claro que sí Y gracias por traer Ese punto Porque siempre pensamos Que yo soy monogamo Porque me tengo Que hacer la prueba Bueno pero es que Tú no estás 24-7 Con tu pareja Tú no sabes Que hace Y pues Si uno tiene la sospecha Mejor hágarsela Inclusive el mismo CDC Puerto Rico indica Que la prueba de VIH Es una prueba Que uno se debe hacer Por lo menos Una vez en la vida Y si uno está Sexualmente activo Se la debe de realizar Todos los años Para que sepan Es una prueba Que cubre Todos los planes médicos Incluyendo las reformas Y son pruebas Que no tienen Ningún tipo de copago Que es lo otro Hay ciertas pruebas Que se conocen Como pruebas preventivas Para poder diagnosticar a tiempo Cualquier tipo de condición Y los planes médicos Por una orden federal No pueden cobrar Ningún tipo de copago Por ese tipo de pruebas Gracias doctor Iván Menéndez De nada A las órdenes siempre Gracias a ustedes Por acompañarnos aquí Esta mañana Muchas bendiciones Del centro Ararat Bueno Hasta aquí esta edición De MSP Es la mañana Edición diaria Puede buscarnos también A través de nuestra página oficial www.revista.medicina.org www.medicina.org Además En las redes sociales Puede buscarnos por revista MSP En Facebook Twitter E Instagram Estuve con ustedes Sandra Torres Un mal Buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!